La imputa inicialmente al señor Rodrigo Modesto Sánchez es el siguiente. La imputa, el hecho ocurrió el 16 de septiembre del 2024 a la una de la madrugada aproximadamente en el domicilio ubicado en la casa número 75 del barrio Alborada, sobre la avenida San Martín de la localidad de Tebelín. En el patio de aquel lugar y en el contexto de una discusión entre la víctima, Arturo Walter Pardo y su hermana Mónica Pardo, el primero agarró un palo, trató de agredir a su hermana y golpeó la cabeza de Rodrigo Sánchez, pareja de Mónica Pardo. Seguido a ello, Sánchez agarró un cuchillo y le sacó una apuñalada a Arturo Pardo en el sector izquierdo del tórax. La estocada ingresó hasta el ventrículo derecho y también afectó el diastragma y el hígado, lo que provocó la muerte de Arturo Pardo en instantes. Los datos del imputado han sido relevados. Los de la víctima son, la víctima directa del hecho, Arturo Walter Pardo, DNI 27, 403-906, nacido el 7 de enero de 1979, de 45 años de edad. La calificación provisoria que ha escogido la Fiscalía es la de homicidio simple en carácter laboral. La Fiscalía va a solicitar una medida cautelar, que es una presión preventiva, y también otra medida de injerencia que tiene que ver con una prueba de descargo y descargo a criterio de la Fiscalía. ¿Continúa el señor juez? Sí, iniciamos toda la presentación de usted, ¿puedo buscar? Sí, en realidad habíamos confiado sobre una estrategia de llevar adelante el tema de la ley de la Fiscalía de la Investigación. El señor, el señor, le va a hacer una declaración y después íbamos a tratar. No, 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 sí, 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 sí.